La lujosa casa de la bodega ofrece catas de vino, menú del chef y piscina al aire libre. Se encuentra en el Valle Calchaquí. El orge presenta un estilo colonial y elegante de cuatro estrellas, con suelo de baldosa roja y elementos de madera oscura. También cuenta con bodega exclusiva, donde se ofrecen cursos de catas de vino. Todas las habitaciones tienen minibar, aire acondicionado, calefacción central, bañera de hidromasaje y balcón con terraza con vistas a los viñedos. El restaurante sirve especialidades gourmet con productos regionales. Hay varias zonas de estar al aire libre, donde podrá disfrutar del atardecer. En la zona de barbacoa podrá preparar carnes al estilo argentino. En el mostrador de información turística puede organizar excursiones a las rovinas de Filmes, la ciudad de Cafayate o las cataratas del río Colorado. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.